Es palabra del Señor En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Es palabra del Señor Gracias por ver el video